Largaron el premio Snappy John. Trata de hacer la delantera por el lado anterior de la pista L9. Caramelo viene ganando terreno por dentro del 1, Satanic Boy. Abierto avanza el competidor número 12, Moulin. Descontado de los primeros metros de la prueba. Hay lucha intensa en la vanguardia entre el número 1, Satanic Boy. El 12, Moulin. Cabeza a cabeza por el primer lugar. A cuatro cuerpos queda el 11, El Milagro. Enfrentan los 400 iniciales en 23-36. Como puntero lo viene haciendo y por el lado exterior de la pista el número 1, Satanic Boy. Abierto avanza el competidor número 12, Moulin. Muy abierto lo viene haciendo ganando terreno el número 6, Gracioso Key. Los competidores de la dodécima carrera, Huelca del Codo, están en la recta final. En la vanguardia lucha y por el lado exterior el 12, Moulin. Por dentro el 1, Satanic Boy. Por el lado exterior de la pista el número 9, Caramelo. Y abierto lo hace el 6, Gracioso Key. Enfrentan ya los últimos 250 metros de carrera con el 9, Caramelo en la vanguardia. Insiste abierto el 6, Gracioso Key. Último 50 metros de carrera. Se impone el número 9, Caramelo. Con ventaja sobre el 6, Gracioso Key. El 2 encontrado y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!